Música Lindo porque así la familia disfruta algo lindo La verdad que una emoción es la primera vez que vengo a participar acá a Merlo Que soy de Moreno, pero bueno, mucha expectativa, vamos a ver Música Si, si, me interesa, me gustan estas cosas, me parece perfecto La verdad que estamos muy contentos por la oportunidad que nos dan, viste Así que bueno, vamos a arrancar y estamos listos para tocar Música